Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Charlene Torres, por si no me conoces, y yo te invito a mi journey. En el día de hoy, esto es un tema súper, súper especial que hace un tiempo quería compartir con ustedes. Pero antes, quiero recordarte que si no eres parte de esta familia, te suscribes apreciando ese botón rojo que dice suscribirse, al igual que la campana, que está asurado para así cada vez que yo subo un video, YouTube te lo notifique y no te pierdas ninguno de ellos. Este tema, como ya viste en el video, trata de la mujer. Trata así, de ti y de mí. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas que ven este canal son mujeres, y dentro de la transición que ha llevado este canal, siento el compartir contigo cosas de valor que nos ayudan a nosotras a ser más fuertes, a ser más valientes, y por ende, bendecir a otro ser de influencia. El mes de marzo es un mes que comúnmente se celebra el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos y Puerto Rico. Déjame saber si en tu país también se celebra, si es en la misma fecha o es en otra, así que déjamelo saber en los comentarios, me gustaría saber mucho sobre eso. Pero, ¿verdad? Yo siempre digo como lo que son algunas fechas festivas, que no solamente debe ser ese día, sino que debe ser algo continuo, ¿verdad? Ser agradecidos en todo momento. Y este tema o este día que se resalta a la mujer, debe ser de todos los días, pero ¿verdad? Como hay un Día Internacional escogido, yo siento en este año compartir contigo lo que son 12 cualidades de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa generalmente lo hemos escuchado, si has escuchado sobre la Palabra de Dios, en Proverbios, y escuchas y entiendes un poco más sobre eso, pero hoy no nos vamos a ir, ¿verdad? Versículo por versículo, simplemente quiero compartir las cualidades de una mujer virtuosa, porque tú también puedes ser una mujer virtuosa. En momentos no necesariamente hemos sido una mujer virtuosa, pero lo mejor que tiene cada día es que Dios nos regala la oportunidad de ser mejores cada día. Así que tengo por aquí, ¿verdad? Las anotaciones que te quiero compartir. Y más bien este video es como reflexivo, como para nosotras, analizarnos, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo nos sentimos y todo esto. Y al final te voy a compartir una noticia que tengo que quiero compartir contigo, pero primero vamos a lo que vinimos. Una mujer virtuosa, sin duda alguna, es una mujer que tiene bendición de parte de Dios. Es una mujer que busca, ¿verdad? Estar centrada y busca estar conectada a ese propósito que Dios dio para su vida. Y la primera característica es valiosa. Y sabes que mucha gente podría decir que lo que tiene que ver con el valor es por las posesiones que se tengan, el dinero que tengas, el carro, la casa, la posición que tengas en tu trabajo, cómo te vaya en tu emprendimiento. Y la realidad es que lo valiosa que tú eres no proviene de lo que tú tengas, sino de lo que hay en tu interior. De eso que Dios ha depositado en ti, de ese cuidar de tu interior, de tu mente, de tu corazón. Eso es lo que realmente te hace valiosa. Una segunda característica de una mujer virtuosa es fiable. Y la palabra fiable quiere decir, ¿verdad? Que se puede confiar en ti. Y este es el momento de pensar, ¿las personas pueden confiar en mí? Siento, si yo fuera otra persona y hablaría conmigo, ¿yo confiaría en esa persona? Análízate. Y la realidad es que en muchas ocasiones posiblemente pudieras decir, ¡ay no! Yo no confiaría en mí. Pero sabes que lo importante es que lo identifiques. Y si tú sientes que no eres una persona fiable, no es algo que no puedas cambiar, es algo que se puede cambiar. Y la realidad es que ser fiable es algo tan, tan bonito. Y sentir cómo las personas a tu alrededor pueden depositar su confianza en ti. No depender de ti, sino decir, esa amiga que tengo, esa esposa que tengo. Si hasta este momento tú piensas que tu esposo no puede decir, mi esposa es fiable. Pues mira, este es el momento de seguir acaminando, trabajando en ello, porque la palabra dice en Proverbios 31, 11 al 12, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Así que el ser fiable te trae bendición a ti, trae bendición a tu matrimonio, trae bendición a tu familia. Así que hay que desarrollar esa. La tercera característica es trabajadora. Y creo que la mujer de por sí es sumamente trabajadora. Tiene tantos papeles que desarrollar, tanto como esposa, como madre, como profesional, emprendedora, como es mi caso, amiga, hija, líder en la iglesia. O sea, imagínate todo, todo, todo lo que tenemos que hacer, todas las tareas y todas las cosas que tenemos que hacer. Pero muchas veces podemos estar un poco agobiadas o un poco nublada nuestra mente. Y es importante que nosotras, ¿verdad?, sepamos planificarnos, sepamos utilizar una agenda, sepamos utilizar quizás un calendario en pared, pero algo que nos haga la vida un poco más fácil, pero que nos permita poder cumplir con cada una de las áreas de nuestra vida sin olvidarnos de nuestra relación con Dios y también de cuidarnos a nosotras mismas. Porque la medida que tú te cuidas a ti misma, en esa misma medida vas a poder ayudar y estar ahí para los tuyos. Así que bien importante eso. No olvides la planificación. Y de hecho, para la planificación aquí hay varios videos. Te los voy a colocar en la cajita de descripción para que puedas verlos después de terminar este video. Y si necesitas un poquito de ayudita ahí en la planificación, también lo puedes ver en ese espacio. La cuarta cualidad es buena administradora. Y esto, ¿verdad?, tiene que ver con administrar bien el tiempo, administrar las finanzas, administrar, ¿verdad?, todo lo que es nuestra vida. Y sin duda alguna, aunque nosotras, ¿verdad?, somos ese complemento igualmente, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder aportar a nuestra familia, tanto de forma económica, tanto de forma espiritual, como de forma en nuestras relaciones. Y es bien importante que nosotras sepamos ser buenas administradoras, porque yo creo que básicamente esa es como que la clave para que todas las demás cosas sigan corriendo bien. Esta me encanta mucho y es la número 5 y es ser generosa. Y siento que esta es una de las mejores cualidades, porque cuando tú eres generosa, no te enfocas solamente en tus necesidades, sino tienes espacio para mirar a tu alrededor y ver a aquellos que necesitan y les tiendes tu mano. Así que ese corazón generoso hay que cultivarlo, hay que sembrarlo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros esposos, de nuestras familias, porque realmente trae bendición a tu casa. La número 6 de estas 12 cualidades de una mujer virtuosa es dar ejemplo. Y no solamente ejemplo, sino buen ejemplo. Y es que cuando nosotros caminemos por la vida, siempre dejemos una buena imagen, un buen ejemplo de cómo nosotras enfrentamos las adversidades, de cómo nosotras enfrentamos las circunstancias que no necesariamente son las mejores o las más felices, pero en la medida en que nosotras enfrentemos esas situaciones y lo hagamos con entereza, lo hagamos con amor, lo hagamos con valentía, ese mismo testimonio se lo vamos a pasar a nuestros hijos, se lo vamos a pasar a nuestras familias, a nuestras amistades, a todas las personas que en algún momento nos pueda conocer. Así que es bien, bien importante cuidar nuestro ejemplo, porque muchas veces podemos pensar en que lo que yo haga no le debe importar a otra persona o lo que yo haga no influye en otra persona, pero la realidad es que sí, y aunque nosotros no queramos, toda acción que nosotras tengamos tiene repercusión en nuestra familia y en las personas que nosotros conozcamos. Así que es bien importante siempre, siempre, siempre guardar ese buen ejemplo que nosotros podamos desarrollarlo en todo tiempo. El número 7 es muy, muy importante y es que sin Dios no hay nada. Temerosa de Dios, no miedo, sino temor, respeto y esa cercanía con lo que es nuestro Dios Supremo, que es nuestra, ¿verdad? Esa inspiración, nuestro creador, nuestro hacedor y la realidad es que cuando nosotras vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y sus mandatos, la realidad estamos siendo temerosa. Cuando buscamos la forma de inculcarle a nuestros hijos todas aquellas enseñanzas que dicen la palabra, todas aquellas buenas obras, todas aquellas buenas formas de ejecuciones, nosotros estamos sembrando. Así que nunca olvidemos el ser temerosas nosotras primeramente, pero también cultivar y sembrar en los corazones de aquellos que están cerca de nosotros, que igualmente puedan sentir ese temor y respeto hacia Dios. La número 8 es sabia y es bastante difícil llegar a ser sabio. No es imposible, pero sin duda alguna todo el tiempo estamos peleando, estamos luchando para ser sabias, para ser sabios. Y la naturaleza humana nos tira hacia el otro lado, ¿verdad? A no ser sabio, a ser insensato. Y es bien necesaria la sabiduría en toda la ejecución de tu vida. Tanto en lo que es tu matrimonio, ¿verdad? ¿En qué batallas vas a pelear y cuáles vas a dejar en calma? ¿Qué batallas vas a pelear con tus hijos y cuáles vas a orar por ellos? ¿Qué batallas o qué situaciones vas a hablar y vas a trabajar en tu negocio, en tu emprendimiento y cuáles vas a doblar rodillas y decir esto está en tus manos, Señor? Bien importante que nuestra boca nosotros la entreguemos a Dios. Bien importante que nuestro pensamiento y siempre, siempre, siempre podamos decirle a Dios dame sabiduría, dame sabiduría, para que cuando nosotros hablamos nuestra boca sea una palabra de bien, sea una palabra de edificación y por consiguiente, pues produzca unos buenos frutos. Este es sumamente importante y es traer alegría y orgullo. La vida no es color de rosa, la vida es difícil y hay momentos duros, pero es importante que nosotros nunca olvidemos que en la medida que nosotros dejemos que Dios trabaje en nuestro corazón, nosotros vamos a sentir una alegría y aún en los peores momentos vas a poder identificar espacios donde tienes felicidad, tienes alegría y una persona alegre cuando estás en una fiesta y está todo el mundo como que con cara baja, todo el mundo murmurando, todo el mundo enfuscado o haciendo algo y está esta persona que dice chistes, que dice verdad cosas que provocan alegría o que provocan risa o estos lugares cuando uno va a un parque o alguna actividad y uno se la está viviendo súper súper feliz y siente esa alegría, pues imagínate que tú seas una persona, una mujer, que donde quiera que vayas, la gente sienta alegría porque tú llegas ahí. O sea, eso es sumamente importante, así que esa característica yo también la quiero seguir cultivando, ¿verdad? Que cuando tú compartas con las personas, las personas digan, oye caramba, qué buen tiempo yo pasé con esta persona. La realidad es sumamente importante y no solamente las otras personas en la misma casa. A veces vivimos en lugares y en hogares que son fuertes, que no hay felicidad, no se escucha risa, no se escucha este tiempo lindo de compartir. Saca tiempo y procura cambiar esa cara baja, esa cara molesta por una cara sonriente, por una cara que refleje, ¿verdad? Ese gozo que está en tu corazón, que obviamente, primeramente lo pone Dios. Y si tú en este momento no sientes que tienes como que gozo en tu corazón, la realidad puedes conseguirlo, puedes ahí mismo decirle, Dios, yo necesito que tú me des gozo en mi corazón, yo necesito que tú me ayudes a sentir alegría, a amar la vida y a seguir hacia adelante. Y yo sé, yo sé, yo sé que Dios va a hacer eso. La número 10 es que es un regalo de Dios y la realidad es eso. Toma las decisiones bajo la dirección de Dios y recibe las cosas buenas. Eso quiere decir que cuando tomas las decisiones, las tomas bajo la dirección de Dios y por ende, todas las bendiciones que Él tiene para ti y para tu familia van llegando poco a poco, aunque algunas tú pienses que se están retrasando, ¿ok? Recuerda que los tiempos de Dios no son iguales a los de nosotros y posiblemente tú piensas que ya tú estás lista para recibir X o Y cosas, pero todavía falta algo, por lo cual necesitas trabajar un poquito más y todavía no has recibido eso que tú quieres, pero siempre, siempre, siempre recuerda que tú eres un regalo de bendición para tu familia. Esta me encanta y es que dice que su belleza fluye del interior. No solamente, ¿verdad? Porque Dios es quien nos da esa felicidad y esa belleza, sino que también Dios nos insta a que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que cuidamos, ¿verdad? Lo que comemos, que nos podamos sentir con vitalidad, con energía, que podamos hacer las diferentes cosas con nuestros hijos, que podamos estar en salud y también, ¿verdad? El cuidar de nosotras, el cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Igualmente habla de ese amor propio y de ese cuidado que nosotras tenemos, ¿verdad? De aquello que Dios nos regaló a cada una de nosotras. Pero sobre todas las cosas, recuerda que lo que busca Dios y lo que más le agrada a Dios es lo que tengamos en nuestro corazón. De nada vale que estemos saludables en nuestro cuerpo, que estemos bien presentables, que nos cuidemos y que nuestro corazón esté totalmente deshecho, totalmente sucio, totalmente lleno de rencor, de amargura, de muchas cosas negativas. Así que sí, cuídate en lo exterior, pero también ten mucho cuidado de tu interior. Y la última, y yo creo que una de las más importantes, es que nunca dejes de compartir lo que te ha funcionado con los demás. Instruye a los demás. Hoy yo tengo 27 años y puedo hablar de lo que he vivido y de las circunstancias que he pasado. Y más adelante posiblemente les cuente sobre un suceso en mi vida que me marcó, me marcó muchísimo. Pero sin duda alguna, todo, todo, todo lo que vives, lo que vivimos, nos pasa por una razón. Y es para que otras personas que van a pasar por esa misma situación, tú puedas ser un canal de bendición y tú puedas ser un canal de esperanza, ¿verdad? Para hablarle y decirle a esa persona que sí se puede superar, que sí se puede vivir de una manera completa, de una manera que agrade a Dios. Y aún en medio de las peores circunstancias, Él siempre se va a manifestar y Él siempre va, ¿verdad?, a darlo todo por nosotras. De hecho, ya Él lo dio todo en la Cruz del Calvario, pero siempre, siempre Él está para nosotras. Así que nunca dudes que todas las cosas que tú estás pasando tienen un propósito. Y es un propósito poderoso de alcanzar a otras mujeres, de influir en otras mujeres. Y la realidad es que yo les estoy diciendo esto en el día de hoy y lo que yo he estado viviendo en este tiempo de crecimiento personal y de emprendimiento jamás, 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 hace cinco años atrás, tres años atrás, yo hubiese pensado que hoy por hoy hubiese estado influenciando y trabajando con diferentes mujeres de diferentes partes del mundo. Así que nunca pienses que lo que tú vives hoy es para siempre, sino que ese momento difícil y ese momento duro tiene fecha de caducidad. Y en la medida que tú te dispongas a que Dios trabaje en tu corazón, que trabaje en ti, así mismo el proceso va a pasar un poco más rápido, pero siempre el proceso es necesario porque es lo que te va a dar las fuerzas y es lo que te va a dar ese empuje y esa convicción para seguir hacia adelante y vencer todo lo que hay. Así que con esto yo la he dejado, yo estoy sumamente feliz por estas 12 cualidades de una mujer virtuosa y precisamente escogí este tema para este video porque la semana que viene, el día martes 8, martes 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y yo tengo un evento online a través de mi página en Facebook, aquí te la dejo por si no la has visto o no me sigues por allá, me puedas seguir para que seas partícipe de este evento online. Va a ser uno Facebook Live, uno por cada día del lunes 7 de marzo al viernes 11 de marzo de este año 2022. Si tú estás viendo esto en otro año, no te preocupes, en la parte de abajo te dejo los enlaces de cada uno de esos en vivos para que también puedas participar y verlos y la realidad es que estoy bien contenta porque no fue una idea que vino de mí, estoy segura que fue una idea que vino de parte de Dios, que la colocó en mi corazón. Yo supe agarrarla, llamar a algunas amigas que el emprendimiento me ha brindado la vida y Dios y pudimos organizar esta actividad maravillosa que se titula Eres Poderosa. Así que te espero por allá, te espero para que te puedas gozar con nosotras. Va a haber un día, un tema diferente cada día. Son invitadas excepcionales que a lo largo de estos meses he ido conociendo y estos años y la realidad ha sido de bendición para mi vida y sé que para ti también lo van a hacer. Así que con esto yo me despido. Un besito y esto será, si Dios nos permite, hasta el próximo video. Bye!